Bueno, pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a esta convocatoria de medios con motivo de la gala inaugural de la 68ª edición de la Semana Internacional del Cine de Valladolid. Una cita ineludible para el panorama cultural español, con tantísima importancia para Valladolid y Castellón y con proyección internacional. Este año de nuevo la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes ha querido seguir apoyando a la Semana Internacional del Cine con una aportación de 250.000 euros para la organización. Además, desde la Fundación Siglo vamos a seguir dando acogida al Festival Miminzi para los más jóvenes, dando un acercamiento a todos los centros escolares que así lo deseen al mundo del cine y además también con la proyección del hermanito de Harold Joy en el Centro Cultural Miguel de Libes, con música de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Con esto queremos reiterar nuestra apuesta por la Semana Internacional del Cine, por lo bueno que tiene para la cultura y por el impacto tan positivo que tiene en todos los órdenes para la ciudad de Valladolid y para Castilla y León. Desde la Consejería de Cultura tenemos un interés enorme en ensanchar el espacio cultural con una apuesta por el espacio cinematográfico. En particular hemos querido aumentar desde los 250.000 euros que se aportaron en el año 2022 a los 375.000 a lo que tiene que ver con los largometrajes y de igual modo hemos aumentado hasta los 125.000 euros el apoyo a la producción de cortometrajes en Castilla y León. Además queremos seguir apoyando el programa Quercus de promoción y difusión de cortometrajes así como la Filmoteca y me gustaría decir aprovechando la presencia de la Viceconsejera que estamos en récord de rodajes en Castilla y León. Desde la Castilla y León Film Commission hemos querido apoyar a las nueve provincias de Castilla y León como escenario para la producción de rodajes y estamos teniendo un enorme éxito lo cual es motivo de satisfacción para el gobierno de la Junta de Castilla y León y sin más, nuestro objetivo me gustaría reiterar que es ese promocionar el cine, promocionar Castilla y León como lugar de rodaje promocionar la cultura en todas sus expresiones ensanchar el espacio cultural para que no esté secuestrado por unos pocos y así hacer a nuestra comunidad más rica en todos los órdenes no solo en el económico, también en el cultural. Gracias por ver el video.